...boca, ¿no? Duerme. Y ellos tampoco. Yo creo que tampoco van a dormir. Pablo y Juan Pablo que están ahí en Río, ya viviendo la final. Esta noche ustedes no duermen tampoco, ¿no? Buenas noches. ¡Ay! ¡Hay que dormir! ¡Hay que dormir! ¡Hay que descansar! No, hasta tengo el anillo que me marca... ¿Qué así iba a decir? ...tiempo de sueños, sueño REM, sueño profundo, ¿no? No, pero bueno. Tiempo metódico. Por los petardos, por los fuegos artificiales. Sí, claro, claro. Sí, sigan, perdón, chicos. Por la lluvia. Claro. Afortunadamente, en nuestro hotel no hay esa banda de sonido, no demos ideas, así que deberíamos pasar una noche tranquila. Bueno, son los únicos dos que no están manija, chicos, les aviso. Son los únicos dos que no están manija. No, 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 no. Estamos entusiasmados. Mañana desde las 12, Cris Rodo Migue, vamos a estar a full con la gran transmisión de Telefe, con un equipo espectacular. Así que, la verdad, mañana mediodía, nos acompañan, nos sintonizan, nos acompañan en todo el país. Y vamos a estar disfrutando, por supuesto, de un partido espectacular. De ver la definición, todos nos preguntan, ¿cómo será el partido? Si supiéramos cuánto será el partido, mi querido Juan Pablo, ¿no? Es otra historia. Es otra historia. Pero sí podemos decir que va a ser apasionante la final. Sí, y llegan bien los dos, con idea, plan, ejecución. Para ganar una final hay que jugarla. Y creo que los dos saben qué hacer para neutralizar al otro. Pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. La verdad que es un honor para nosotros formar parte del equipo de Telefe, detrás de cámara y con nosotros hay un montón de gente. Y que Telefe haya vuelto a transmitir la Copa Libertadores, como aquel 94 con Vélez. Recuerdos hermosos para vos, Cris, sobre todo. Y tener otra vez un equipo argentino en la final, Boca-Fluminense, y que se juegue en Río de Janeiro, la verdad que es un placer y un orgullo para nosotros, más allá de lo que pase mañana en la gran final entre Boca y Fluminense. Que sea una gran transmisión, chicos. Y en este primer año, en este regreso, tener una final. Muchas gracias, muchas gracias. Una final con argentinos, ni más ni menos. Recordamos la primera nota que hicimos. Claro que sí, cuando les damos la bienvenida, chicos. Felicitaciones porque llegaron a la final. Mañana depende de ustedes. Bien, bien, los dos a la final. Hay unos cuantos videos grabados en distintas presentaciones que depende de un resultado si salen a la luz o no. Así que, y siempre están interesados que esos videos se difundan. Pero bueno, hay algo que tiene que pasar mañana. Sí, señor. Y no sabemos qué va a pasar. Puede pasar cualquier cosa, señores. Y están los mejores para transmitir este partido por Telefe.